¡Suscríbete! 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 Oiganme la sonora boricua, buenas noches, pueden aplaudir, pueden aplaudir, podemos aplaudir, y donde está el club de Moraví, una bulla. Muchas gracias familia, muchas gracias, hasta la próxima, que sigan disfrutando de las demás orquesta que vienen a estar aquí en Darima esta noche y mañana. Gracias maestro, y entonces, bueno, para que los muchachos se lleven este aplauso fuerte de ustedes, venga, venga.